No 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 Lo pondrán en el sitio de la plaza Le amarrarán los miembros Que harán descuartizarlos Grito a grito No 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 En los años de 1700 Ocurrió en el Perú, Yasángaro Un salvaje saqueo iletal Explotación por un puñado de españoles En eso, nació un hombre hocha Como un trueno en la oscuridad El titán de los Andes Con nervios de acero Y espíritu indomable Llamado Pedro Vilcapaza Quien incendió el fuego De la libertad Escribiendo la historia con su propia sangre Y dio su vida Por la justicia y la libertad Lo atan a las monturas de cuatro caballos De pies y manos Dejando su ejemplo E ideología En memoria de este gran hombre Procer de la emancipación En el corazón de Asángaro Se creó El glorioso Colegio Nacional Pedro Vilcapaza Erevemos Viva Pazindo Nuestro himno Como el rey Abre bueno y de la Reciendo a la venta temeraria A San Marín Por este sol que alumbra Aprender a morir Como yo Por la vida En el corazón Durante 50 años Promovió El desarrollo De las capacidades humanas Hoy Probos intelectuales Artistas Deportistas Empresarios Autoridades Actualmente Ocupando los cargos Más supremos De la nación En esta fecha trascendental El personal directivo Jerárquico Docentes Estudiantes Y ex alumnos De los 45 gloriosas promociones Invita a usted Y familia A ser partícipe En las actividades programadas De los actos conmemorativos Por los 50 años Bodas de Oro Así como tú Yo también soy incapacina Únate a las bodas de oro Te esperamos Incapacinos De ayer De hoy Y de siempre Por nuestro glorioso Colegio Nacional Pedro Vilcapaza Celebremos Los 50 años De las bodas de oro Somos 45 promociones Somos Muchas generaciones Somos Miles de Vilcapacinos De corazón Este 18 de mayo Todos juntos Sigamos Haciendo historia De las bodas de oro 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 Bienes De las bodas de oro No Cuidado